Sigue el Werder Bremen vs. Bayern Múnich en vivo y en directo, semifinales de la Copa de Alemania. Tras perderse el último partido ante este mismo rival por Bundesliga el último fin de semana, James Rodríguez regresa a la convocatoria del Bayern Múnich luego de superar sus molestias físicas. El equipo dirigido por Niko Kovac espera imponerse en cancha del Werder Bremen, al que superó por la mínima diferencia el sábado 20 de abril, para clasificar a la final de la Copa de Alemania, en la que espera RB Leipzig que venció 1 a 3 a Lampurgo en la otra semifinal. Horario, ¿a qué hora es el Werder Bremen, Bayern Múnich? Werder Bremen y Bayern Múnich, se medirán este miércoles 24 de abril a partir de la 1 y 45 de la tarde horas, hora colombiana, en el Besser Stadion, en Bremen, Alemania. Este partido corresponde a la segunda semifinal de la Copa de Alemania. En España el partido comenzará a las 8 y 45 de la tarde horas. Televisión, donde ver el Werder Bremen, Bayern Múnich. El duelo entre Werder Bremen y Bayern Múnich, se podrá ver en directo por la señal de DirecTV Sports 2, canal disponible en ese cable operador en sus señales básicas, 612 y HD, 1612. En España se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones. Internet, ¿cómo seguir online el Werder Bremen, Bayern Múnich? DirecTV Sports tendrá la señal de este partido en sus plataformas digitales. En AS Colombia encontrarás el mejor directo y minuto a minuto del juego, en nuestra web te iremos contando la última hora del encuentro y las mejores jugadas y goles, además de la crónica, imágenes y vídeos. Let's block a this, why?